México nos debe esa macroeconomía y nos debe esa dignidad que nosotros por necesidad fuimos a perder allá. Tuvimos que agachar muchas veces la cabeza en aras de poder trabajar y enviar el dinero a México. Simplemente por esas razones. Yo creo que es importante incorporar a los migrantes o que los migrantes guanajuatenses participen en la vida política de su estado y de su país. Es una exigencia de muchos años atrás, es un derecho humano fundamental y qué mejor que ellos puedan ejercer su derecho a votar desde cualquier lugar del mundo. Mi esposa es migrante, ella fue de las beneficiarias de aquella ley Simpson-Rodino, la IRCA, que permitió documentar a más de dos millones de paisanos allá en Estados Unidos y yo siempre he tenido esa cercanía familiar. Es muy importante que los mexicanos que han emigrado por diferentes razones mantengan y como lo mantienen muchos de ellos, vínculos con su origen, con sus familias, con su municipio, con su pueblo, con su comunidad. La comunidad migrante estaba un tanto ignorada hasta este punto en que ya podemos votar y creo que también podemos ser votados. Podemos tener más participación en la administración pública y en la vida política del país. Es una demanda muy sentida por parte de nuestros paisanos. Sabemos que hay arriba de un millón doscientos mil guanajuatenses que habitan en diferentes partes. Prácticamente en los 50 estados de Estados Unidos hay guanajuatenses y por supuesto mexicanos. Y pues es una comunidad sumamente importante a la cual sencillamente no podemos dar la espalda ni ignorar. Sabemos que son gente que lucha, que gente que se esfuerza, que por diversas razones tuvo que dejar este maravilloso Estado, pero creo que pueden seguir vinculados a su comunidad, a sus familias, a sus amigos, a través de esta toma de decisiones en la vida política del Estado. Me parece que tramitar y gestionar y contar consecuencial para votar puede ser también un medio que les permita defenderse de esas afectaciones a sus derechos, además de que sea el instrumento para que en el 2018 puedan participar de manera directa en la elección de quien gobernará el Estado de Guanajuato a partir del 2018. Paisanos, estoy convencido de que el voto es poder. Participemos en las elecciones venideras, tenemos después de años de lucha el acceso al voto. Asistan a los consulados más cercanos, saquen su credencial de elector, hagan los trámites necesarios y participen en el voto. Van a poder votar para gobernador, que es algo súper importante. Credencialízate y activa tu INE. Mayores informes en yeg.org.mx